La dispersión de la COVID-19 en la provincia de Granma ha provocado el incremento de los centros destinados a proteger la salud de pacientes positivos a la enfermedad, sospechosos y contactos. La Universidad de Granma es una de estas instituciones que aún sin tener las condiciones necesarias por no formar parte del sistema de salud, ha acogido junto a estudiantes y profesores a pacientes contagiados con el nuevo coronavirus. Nos ha tocado vivir momentos muy críticos con estos pacientes que son positivos, viven muchos momentos de depresión y nosotros les servimos prácticamente como familia a ellos. Es decir que no les puede llegar el apoyo familiar, pero estamos nosotros que conversamos también, tomando todas las medidas del protocolo, pero le vamos dando ánimo todos los días para que puedan sobre... Como decimos nosotros, la mejor medicina es aquel apoyo espiritual que puede recibir un paciente que se encuentra en esta situación de la COVID. Todo el cariño del mundo, con toda la amabilidad del mundo, somos testigos de ello porque es que los pacientes cuando ya nos retiraron, incluso nos aplaudieron cuando le dimos que ya terminamos los 15 días de servicio aquí. Jóvenes galenos granmenses asumen como suya la responsabilidad de cuidar a estas personas. Nadie quisiera tener un familiar, un hijo o una madre o algo trabajando, aquí hay madres trabajando, son médicos, trabajando y arriesgando la vida, sobre todo por ejemplo yo soy asmático, he tenido neumonía dos veces y estoy aquí. Hay muchas cosas que nos afectan, pero nos sobreponemos ante esas dificultades y por lo menos por la parte de la salud, el equipo profesional estamos dando lo mejor de nosotros para que no hayan tantas inquietudes con los pacientes. Como la Universidad de Granma, más de medio centenar de centros en todo el territorio se convirtieron en instituciones de salud con el único propósito de salvar vidas. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.